Telefe y Canal 13 no quieren a Santinelli ¿Marce viene al 9 o están los...? ¡La Fuerza! ¡Esta la delegación! ¡Esta la delegación! ¡No! San Marcelo Gracias a Marcelo me estoy comprando un departamento Exactamente Así que San Marcelo Donde quiera que estés Volvé a la televisión Último momento Llegó un comunicado de Telefe para San Tinelli Y parece que este año no va a estar En pelotas Comunicado de Telefe La dirección de contenidos a cargo de Tomás Ankelevich Ratifica la fórmula que ya ha funcionado con éxito en 2012 Con un prime time basado en ficciones Tiras y unitarios y entretenimiento La figura del conductor Marcelo Tinelli No está prevista en esta programación Habiendo quedado concluidas las negociaciones Ocurridas semanas atrás Marcelo Hugo ya está confirmadísimo Ya es figura de Telefe Para mí está dentro de Telefe Tinelli pasa de Canal 13 a Telefe Están armando La promo La promo que dice Bienvenido Marcelo a Telefe Tinelli va a firmar con una lapicera similar a esta Con una programación orientada a la familia con diversidad de programas Apostando a la innovación y a una televisión de calidad Telefe afianza su identidad como líder en contenidos de excelencia Pará, pará, no entendí bien Acaban de insinuar que el programa de Marcelo Hugo Tinelli No tiene contenido familiar Si prácticamente lo educó a Carmencito ¿Te acordás cuando eras chiquito? Que decías Marcelo Tinelli me cuida porque de noche no podía dormir Si yo con la luz encendida Yo quiero decir una cosa Y acá quiero mostrar esta foto Sí En esta foto Marcelo era un poquito más gordo Pará Y ahí tenía seis años Para mí fue la unión de mis dos viejos Y él Éramos cuatro en casa Yo video match Lo viví Y era Papá, mamá Y vos, loco O sea, terrible Terrible Estoy bailando en tu programa Es una locura Ok, ponele que somos malpensados, paranoicos O flasheadores de conspiraciones Pero ¿Por qué Telefe no habría de querer a Marcelo Tinelli? ¿No es acaso el señor Televisión? Es como que te den a Messi y diga No, gracias Y esta comparación la való unos días antes del comunicado El director de contenido de Telefe Telefe es el canal líder hoy Tenemos un equipazo Como decía alguna gente ayer Tenemos el Barcelona Ahora Hay un jugador importantísimo El mejor de la televisión argentina Que se llama Marcelo Hugo Tinelli Que siempre tuvimos conversaciones con él Desde hace un montón de años Porque es un tipo de la casa Y es una persona entrañable, querida ¿Podemos tener a Ronaldo y a Messi en el mismo equipo? Sí Nunca renunciamos a tener a los mejores jugadores ¿Que Telefe puede estar interesado en Tinelli? Obvio, siempre Hoy, ayer, mañana Podrá llegar a ser que Telefe y Canal 3 estén jugando Juntos Y que en realidad no existe la supuesta Competencia De ser así, ambos canales tendrían arreglado el tema de la facturación y la medición Y ninguno de los dos necesitaría Marcelo Hugo Tinelli A pesar de lo que diga el ídolo de Codevilla Adrián ¿Qué pasa? Tengo que darte una noticia terrible Terrible, terrible El cabezón Venía en un avión Desapareció ¿No estás cargando? ¿Qué quedaron las negociaciones con Marcelo? Queremos saber todo ¿Lo vas a retener para que te quede en el 13? Por supuesto, claro ¿No añade el camión? ¿Es verdad que sos el único que lo bancás en el 13? Todos lo bancamos en el 13 Cuando hablamos de Siempre ganan los mismos Y de No hay competencia Basta con ver cómo En los últimos 10 años Telefe y el 13 se reparten el podio ¡Qué jugadores! Pensalo La apuesta fuerte del 13 este año Es la tira de Suar ¿Y qué le pone Telefe en frente para competir? La enésima repetición de ¡Pone a Franchella! ¡Qué acierto! De ser cierto el complot Los únicos que puedan terminar con este conjuro mentiroso son América, la TV pública o el 9 Aunque no sé si acá hay espacio para tanto fanatismo Por su parte BH sostiene que la relación entre Tinelli Y Telefe se enfrió por el teje y maneje de Los despechados del 13 Pueden con cualquiera Si son muy poderosos Y es mafia en estado puro La de los medios dominantes de la Argentina Le enfriaron la capacidad de negociación Y en consecuencia No pudo ponerse a negociar con Telefe Porque veía una campaña sostenida Hiciere Lo que hiciere era por el gobierno Clarín 22 de febrero de 2013 Empresario K. Cristóbal López Tienta a Tinelli Y entonces tendrá que ver dónde trabaja Lo mismo le van a hacer si va a Canal 9 Quiere decir que a Tinelli En principio lo quieren condenar a no trabajar O trabajás para ellos O no trabajás Estamos hablando del grupo mafia El grupo de Mañeto El grupo Clarín Pero de todos los que lo siguen Pueden con Tinelli ¿Cómo no van a poder con Andrea del Boca? Que en términos relativos y con todo Respeto por la señora Andrea del Boca Es menos que Tinelli Y si es por hablar de presiones Pregúntenle a Pergolini Que después de la charla Con el director del grupo Clarín Terminó con los dinatales en la garganta ¿Qué sabemos hoy? Lo mismo que sabemos ¿Vos sabés que por ejemplo El 13 le dijo Abiertamente en la cara Pagliaro le dijo Tenés que alinearte con nosotros Y no ser más tibio Tuve esa charla hace 5 años ¿Te dijeron eso? Cuando yo le dije que me iba Hasta en un momento dicen Bueno mirá El que se va de acá No es tan sencillo Pero sí es sencillo Sí, eso es cierto También se lo dijeron Irte de acá es no cerrarte todas las puertas Pagliaro le dijo en la cara Vos te tenés que alinear En esta guerra No podés ser tibio Fue la palabra de Pagliaro en la cara O si no hablen con Mauro Zeta Que dejó a La Corpo Y lo obligaron a comerse Una indirecta Del más inteligente de la brigada Posta ¿Qué le vieron al apegüe? Edgardo Descorchó Malbec por mí ahí Te lo pido por favor Y disfrutá del laburo ¿Sí? ¿Vas a poder? Sí Si tenemos fuerza para abrir Buen trabajo como siempre Una gran cobertura Y a todo el equipo Este es el estilo Y esta es la onda que tenemos Los que trabajamos en este lugar Por eso no nos vamos Un abrazo Un abrazo Chao Sergi Un besito Mauro Zeta Y la información Están en C5N Por eso no nos vamos Y mientras tanto En el mundo de los Tinelli Tinelli Leaks Vuelven a surgir las teorías De que a Marcelo Hugo Tinelli No le cabieron ni ahí Las cláusulas que le obligaba A cumplir el once Como bien filtró Nuestro espía churrero Twitter de Mauro Federico Por todo concepto Ideas del Sur Percibirá la cifra De 160 millones de pesos Anuales durante 2013 Tinelli tiene plazo Para contestar la oferta Hasta el lunes 28 a las 18 horas El contrato establece Un vínculo por 4 años Telefe tendrá control absoluto Sobre los contenidos De los envíos Con la potestad De decidir Lo que se emite al aire Las cláusulas del contrato Cuando todos las leímos Nos hicieron un poco de ruido Hay tantas ganas En Telefe de tenerlo Porque para poner esas cláusulas A mí me hace un poco de ruido El tema Claro Ahora sostienen Que a Tinelli No lo querían Y el éxito subactual Se lo hizo saber De manera No tan sutil Lo que sé Y te puedo decir Con total seguridad Es que el canal No lo fue a buscar Así que El canal no lo fue a buscar A Marcelo No lo fue a buscar A Marcelo Así que en casa Le abrimos la puerta A todos los que invitamos Los que entran por la ventana No son muy bienvenidos Che Tinelli Venite para el 9 Que acaso es recontra bienvenido Es más Todo el mundo Es bienvenido Con tal de hacer laburar Más en la parrilla Al tipo que ha hecho Del disimulo Una fuente de trabajar 10.43 de la noche Yo hoy Ahora En este momento Puedo afirmar Que tiene los dos pies En Telefe Una apuesta Si Tinelli No se va a Telefe ¿Vos qué hacés? Llamo a casa Ahora averiguo Si podemos hacer un asado en casa ¿A dónde termina La novela de Marcelo Tinelli La duda me carcome Y el silencio es insoportable Lo único que puede apaciguar mi alma Es una gran frase De la enana esa ¿Qué es lo que más me sorprende? Sí Después de tanto barullo Tanto silencio Este silencio de ahora ¿Qué frase esa? ¡Para, para, para, para! ¡Paren todo, paren todo! Los dejo con una noticia heavy En serio Pero no revolen las sillas Porque ¡Ahora son de Marcelo! Marcelo Tinelli Compra Canal 9 ¡Durísimo!